Precios y tipos de interés son las coordenadas que este año van a marcar la economía, la inversión y el bolsillo de cada uno de nosotros. La inflación se ha convertido en el protagonista de la recuperación económica tras la pandemia. La intensa vuelta a la actividad tras el parón por el confinamiento ha creado una escasez de oferta y cuellos de botella, sobre todo en los suministros. Pero el gran elemento que está disparando los precios es la energía, que se encarece desde hace meses con una intensidad no prevista por los bancos centrales. A veces uno piensa en manos de quiénes estamos, en manos de qué expertos estamos. ¿Qué pasa? Que nadie lo vio venir y tampoco era tan complicado. La salida de la crisis heredada de la pandemia ha sido por doping. Por eso volvemos a la casilla de salida e iniciamos el proceso. Lo malo es cuando tu auge no es ni tan siquiera el punto en el que estabas antes de la anterior crisis. El modo de verlo es atendiendo al empleo real, no el que se publica. Recuerda que el desempleo actual no incluye fuertes ceses de actividad, formación, medias jornadas o una desmedida contratación no productiva vinculada al empleo público. Eso te lo he explicado en algún vídeo anterior. Estos ciclos duran menos de 4 años cuando son cortos, 8 los que son medios y unos 50 años los que son ciclos largos. Por eso hay países como Singapur que han modificado su economía en 50 años y otros en apenas 8 como Estonia o Irlanda. Pues atendiendo a esa premisa vamos a ver que nos explican diversos expertos y análisis sobre el problemón en el que nos hemos metido por darle y darle a la máquina de hacer dinero que no vale ni el papel en el que lo están imprimiendo. Desmond Laxman, que es investigador principal de American Enterprise Institute y que además es subdirector del Departamento de Revisión y Desarrollo de Políticas del Fondo Monetario Internacional, describe el momento actual como la antesala del mayor desastre económico al que nos hemos enfrentado. Lo escribe en varios artículos que te enlazaréis debajo y el hombre explica que el panorama económico siempre está sujeto a un riesgo considerable, pero pocas veces antes la economía mundial había estado sujeta a tantos riesgos como lo está hoy. Por favor Y Gracias.